Estamos haciendo fantástico, fenomenal, excelente No lo tengo atento con la granada ahora En fin No tengo ni idea, no me he sentido nada de esto A la madre, el tío estaba campeón en el coche Muere, 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 wow, un 4 tío Chutiste La bar de oro Ahora es que viene la bar de oro Queda nada más hacer 20 kills Con movimiento Que me fallo todos los tiros, mientras tanto A fallarse todos los tiros, bro A fallarse todos los tiros, bro Empezamos excelente Qué mal, qué mal, empezamos Qué mal, ok Granada para que sea serio No, estoy bien ahí El gafón no ha cambiado, ¿verdad? Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal Este arma que lleva, bro La bar, este tío lleva la bar Este tío lleva la bar Oh no, este me estoy tan bueno Me voy a ir acá para acá, ¿no? Bueno, este me voy a perder Ok, FPS bajada Empezamos con el fuego de los cojones Esa la peña, ¿verdad? Empezamos con el fuego de los cojones, de verdad Esa es la fastidiosa es la gente con el fuego Pero, pero, vamos a ver qué está pasando No tengo tanto ni a Peter Vamos a ver, bro Pero este tío tiene la más suerte del mundo A ver Pues nada, vale Empezamos ahí Muy mal Pues nada, no me voy a ir una puta aquí Llevo tres aquí nada más Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien lo estamos haciendo Estamos haciendo fantástico, fenomenal Excelente Bueno, estoy matando con la granada ahora En fin, bueno Mate a gente ahora Venga, otra más Vamos a ver 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 Tiene una granada por allá Porque me dejen de molestar No mata a nadie con la granada Excelente Aquí hay uno Vamos a matar a otro Que aparece con la espalda Creo que Es una fucking crazy ¿Es un enemigo o no? Es que sí Yo me muevo por acá No, está ese tío Hay tres ahí campeones Excelente Escalado en el Luberman Qué bien, ¿no? Yo no entiendo Ya no estoy matando en esa parte Ya Bro, porque cuando estoy en el Luberman Moro tan rápido Ese tío duro tanto No, cambié de arma Pero, pero, ¿qué es esto? Estoy matando a nadie Que mierda, que mierda, que mierda Que mierda, que mierda Que mierda, que mierda Que mierda Que mierda No se la venía Que mierda te Que mierda Cable en todo detrás de una esquinita campeón visto eso es lo hermoso vive yo y se inventó en una esquina de atrás el Júverno de Bro cuando quieran lo matamos cuando quieran no el Júverno debe estar tocado a vida mis amigos aparecieron en este momento y me mataron a este tío que estaba ahí bueno puedo salir de acá aquí tampoco no puedo salir de aquí pobre de cúpu de cúpu por estaré campeón amigo nunca no campes WTF la granada de fuego vamos ahí más granada de fuego mis granadas no matan Aleluya Aleluya la madre que lo haría el Zingat no mató mi granada no es la mejor partida la verdad es una partida mejor pero bueno que la madre entonces está aquí campeón de aquí arriba era obvio que iba a morir no sé para qué subo vamos a ver vamos a ver que buena pañada mata a nadie no maté bien doble pero triple cuando me matan no 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 nada el tío estaba campiando en el coche muere 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 wow un quadpick va a matar es triste es muy bien no se si es un perro es un mayo no entiendo para que mentirte acabo de hacerme una triple matando a un amigo van a tirar un cañón me sigo por aqui hay un pelotito que se mata hay alguien ahi campeando este juego en este mundo el golpe movimiento no veo a nadie las TPS super bajos no lo siguiente las TPS mas bajos imposible definitivamente con la mejor forma de las claves sobrevivir lo mas que se pueda bueno es bloqueado el oro vamos a ver el oro oro que guapo bloqueado el oro a ver si no muero como un tonto estimulante ni nadie por aqui no pero vei esas cajas moviendose ni nadie que pasa aqui ui esta la peña ya da igual ya puedo hacerla aquí como me da la gana esto lo unico que es es un infierno porque solo se ve fuego hasta que mori después de un siglo es que esto es que esto es solo fuego bro los equipetes míos están mas bajo que el coño la gente yo no entiendo bro esto es un fuego artificial pero bueno es lo que lo oro y eso es lo que cuenta lo demás no interesa muy bien a la madre salgo yo lol what the fuck fue muy bien salgo yo 1,2,3,4 y va a salir la quinta no? la quinta no sale la quinta gg very very good muy bien no lo creo que salga nada no salgo gg for stupid gg y y y y y